Otro tema importante es el levantamiento de arrasantes de la ciudad. Eso es fundamental por dos razones. Primero, para librar 25.000 viviendas de la inundación periódica que trae enfermedad especialmente a los niños, que trae incomodidad, falta de bienestar. Pero en segunda razón, que esa obra podría dar trabajo a decenas de miles de loretanos y ciudadanos de Iquitos. Necesitamos levantar arrasantes para librar de la inundación esas 25.000 viviendas. Yo sé, tal vez en un acto de buena voluntad o desconocimiento, el actual gobierno dijo, vamos a trasladar a esos miles de personas a otro lado. Mi experiencia, y para eso sirve la experiencia, es saber que es casi imposible o muy difícil trasladar a quien vive hace tres o cuatro generaciones en un lugar. Lo que hay que hacer es mejorarle la situación en que vive. Gracias. 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 Gracias.